Goku contra la Kaioshin del tiempo. Eh, ¿qué tal comunidad de Dragon Ball? Aquí ha llegado su tío Vegeta trayéndoles un nuevo video. Es correcto amiguito, la espera ha finalizado. Pues luego de casi dos meses de espera, el capítulo 44 de Dragon Ball Hero se ha estrenado. Justo como se había aterrizado en su doceavo aniversario. Y antes de comenzar con el análisis de este episodio, si es que quieres ir a verlo, en la descripción te estaré dejando el link del episodio subtitulado para que vean como su tío Vegeta los quiere mucho. Y no olviden seguir la página de GIMP Plus, ya que también nos traen los capítulos del manga al español. Sin más que decir, comencemos con el análisis del capítulo Batalla Decisiva en el Reino Divino. El poder del tiempo se aproxima. Como ya lo pudimos ver, los cuatro guerreros encapuchados finalmente han sido derrotados. Ya que luego de que vimos como Goku había derrotado a su padre y Gohan había conseguido la Hada del Tiempo, dando por finalizada la ronda del espacio-tiempo. Y cuando estaban a punto de regresar al lobby, Goku intercepta al árbitro para que lo lleve a Konaeos y vimos como la Kaioshin del tiempo, Kronua, se había adelantado y llega primero al Reino de la Antigua Suprema Kaioshin para así poder recuperar los pergaminos del tiempo. Es ahí donde ella se niega a entregárselos y es aquí donde comenzaría un conflicto entre ellas dos. Cuando las dos se teletransportan fuera de la guarida de Aios, es aquí donde ellas liberan su potencial oculto, el cual es el poder del tiempo desatado. Kronua trata de hacer entrar en razón a Aios para que ella no continúe con su plan, pero resulta ser que la transformación de Aios es más poderosa que la de Kronua, la cual termina siendo derrotada muy fácilmente. Aios estaría a punto de eliminar a Kronua, pero es aquí donde Goku llegaría al Reino Divino salvando a Krona de ser eliminada. Goku trata de hacer entrar en razón a Aios, ya que al haber finalizado el torneo del espacio-tiempo, no quiere que todas las demás dimensiones sean borradas, ya que para él es más emocionante volver a pelear con ellos en algún otro momento. Aios se rehúsa a cumplir la petición de Goku, así que lo ataca, pero es aquí donde Goku libera al ultra instinto y esquiva todos los ataques de Aios. Ella rodea a Goku con una continuidad de ataques y Goku prepara un Kamehamehack que termina debilitando a la Kaioshin. Ella se percata de que Goku tiene la capacidad de destruir el tiempo detenido, a lo que ella dice que su presencia es demasiado peligrosa y necesita eliminarlo. El combate entre los dos queda en suspenso. Al final del capítulo aparece Demigra, el cual ha tomado la vida del rey demonio Mechikabura, lo que nos da por entendido de que Aios no es la villana final y todo apunta a que el posible villano final sea Demigra, el cual dijo que hará suyo el reino de oscuridad de Mechikabura, lo que podría conllevar a traer a viejos enemigos que anteriormente habían sido derrotados. Por parte del arco del espacio-tiempo, según se había dicho que el clímax sería la batalla entre Goku y la Kaioshin del tiempo Aios, dándola por finalizada para poder dar inicio al próximo arco, el cual puede ser que se nos muestren los planes de Demigra. En fin, ¿tú qué opinas? ¿Crees que Demigra sea el villano principal de la siguiente saga? Déjanos tus opiniones y teorías en la caja de los comentarios. ¿Moro podría regresar? ¡Eh! ¿Qué tal comunidad de Dragon Ball? Aquí ha llegado su tío Vegeta trayéndoles un nuevo video. Como sabemos, las teorías no han parado de salir y las expectativas que tiene el fandom de Dragon Ball para la siguiente saga de en el manga son bastante altas, pues ya que luego de ver el regreso de Freezer con su nueva transformación, se ha tenido la idea de que traerían a viejos enemigos reclutados por el emperador del mal. Y uno de los personajes que se ha tenido en mente últimamente es a Moro. Esto debido al potencial que tenía como villano y la amenaza que este representa, ya que en la saga de Moro se vio como este ha sido un villano de bastante cuidado, ya que tal brutalidad con la que eliminaba a sus contrincantes es algo que no habíamos visto desde la saga de Freezer en donde torturaba a Krillin y a Gohan o también ver a detalle como torturaba a la raza de los Namekusei. Este villano ha demostrado que es bastante peligroso y que también se vio como absorbe al androideo G73 como lo hizo Cell y también puede copiar los poderes de un aprendiz de Angel. Pero entonces ¿por qué este personaje podría regresar? Pues recordemos que al final de la saga de Moro se pudo ver como quedaron los restos de OG73, el cual se había fusionado con Moro y dichos restos fueron robados antes de ser encontrados por la patrulla galáctica para finalmente ser saqueados por Granola y dichos restos estuvieron en manos de los hermanos Gita en toda la saga. Y en este punto es donde comienza la teoría. Pues recordando que OG73 tiene en su memoria bastante información valiosa, también es posible que tenga el ADN de Moro en su interior. Y después de que Elec y Gas fueron eliminados y los dos hermanos Gita fueran reclutados por Freezer hay dos posibilidades. La primera es que el androide haya sido robado en la nave de los Gita, ya que recordemos que si Freezer tenía información de todo lo que pasaba en el universo hasta de los planes de los Gita, nada le impide a alguien dentro de la guarida de los Gita de robarlo y venderlo al mejor postor. El primero sería a Freezer y el segundo a un personaje nuevo dentro de la saga. Si este personaje llega a manos de Freezer y con la información que tiene, muy probablemente reconstruyan su cuerpo. Y ya que Freezer tiene el conocimiento de las esferas del dragón, así como los hermanos Gita, y si las tropas de Freezer pudieron robar las esferas del dragón de la corporación Cápsula, nada nos impide pensar que también encuentren el nuevo planeta de Namekusei o también las esferas del dragón de Serial. Pudiendo así finalmente pedir el deseo de traer de regreso a OG73 pero ahora con el ADN de Moro en él teniendo así una nueva apariencia. Y Freezer lo tenga en sus tropas para sacarle el máximo potencial posible para poder entrenar con él, ya que no hay que olvidar que en la memoria de OG73 está mucha información valiosa así como la del aprendiz del ángel. Y si este fuera vendido a un personaje nuevo dentro de la saga, muy posiblemente lo traerían de regreso y este termine liberándose en busca de los guerreros Z. Las posibilidades son bastantes pero al final de día son teorías. En fin, ¿tú qué opinas? ¿Crees que Moro podría ser traído de regreso? Déjanos tus opiniones y teorías en la caja de los comentarios. La batalla final entre Bartok y Goku en el manga de Hero. ¡Eh! ¿Qué tal comunidad de Dragon Ball? Aquí su amigo Vegeta trayéndoles un nuevo video al canal. Como sabrás, en el anime de Dragon Ball Hero hace más de un año se estuvo en bastante suspenso en saber la identidad de uno de los guerreros encapuchados y la mayoría del fandom se emocionó al ver que las teorías acerca de que este encapuchado se confirmarían, pues resultó ser que efectivamente se trataba del propio Bartok, el cual resultó ser bastante poderoso que incluso pudo lograr la fase 3 del Super Saiyajin. Lo único que no sabíamos era de cuál de todas las realidades era este Bartok. Pues finalmente en el manga de Hero se nos ha revelado que este Bartok es uno que llegó a sobrevivir al ataque de Freezer el día que destruyó el planeta Vegeta. Y a lo largo del manga empiezan a cobrar más sentido el porqué esta versión de Bartok es mucho más poderosa. Y para que me puedas entender un poco, debes de recordar que a pesar de que en el manga de Hero tienen los mismos acontecimientos aunque son más detallados, en el anime lo pueden llegar a representar de manera distinta. Un ejemplo de ello con la batalla que tuvieron no se vio el enfrentamiento de Bartok y Jiren, sino que comenzó directamente con la pelea padre e hijo, pero en el manga se dio comienzo esta pelea entre Bartok y Jiren, incluso dedicándole un capítulo completo. En este mes se nos mostró ahora la batalla entre Goku y su padre. Pero ahora, ¿quién es este Bartok? Pues se llegaron a realizar muchas teorías, como era de que Bartok era de alguna línea temporal o incluso que era el Bartok que apareció en la saga de Granola. Pero resulta ser que esta versión es la de Bartok Xeno. Este Bartok proviene de una línea temporal donde llegó a ser reclutado por Mira y Towa, los villanos que podemos enfrentar en el videojuego de Dragon Ball Xenoverse 1 y 2 y posteriormente en Dragon Ball Hero. Si no te has jugado los videojuegos de Xenoverse, para no espoilearte demasiado, resulta ser que Bartok en Xenoverse 2 es capturado en algún punto del tiempo antes de morir por la explosión del planeta Vegeta, donde le pondrían una máscara para tenerlo bajo un control mental, pero después de mucho se libera de su control mental gracias al combate que tiene contra ti y con Trunks. Y para que sepas qué más pasó con él, te recomiendo que juegues el Xenoverse 2 para no arruinarte mucho la experiencia. Regresando al manga, Goku se enfrenta a su padre realizando lo mismo que llegó a hacer con Jiren, pasando de su estado base a cada una de las transformaciones del Super Saiyajin hasta llegar al Ultra Instinto completo. La batalla da por finalizada con Goku llevándose la victoria con el guerrero encapuchado. Pero en fin, ¿tú qué opinas? Déjanos tus opiniones y teorías en la caja de los comentarios. Gracias por ver el video.